No seas malo, Diego. ¿Por qué no vas vos a hacer patín? Basta. Si me invitan vos. Dale, mañana sale el día de patín sobre el hielo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Alberto Elbaum, que vino con un testimonio. Ricardo, bienvenido. Buenos días. Primero saludar al Coco, que cumpleaños hoy. Cumpleaños hoy. Así que, Coquito, muy feliz año. Muy feliz cumpleaños, que pases muy lindo. Y hoy vinimos con un testimonio que ya ha venido en otra oportunidad. Hace tres años estuvo Ricardo por acá porque quería enfocar más el tema, más allá del testimonio de Ricardo, el tema que vieron que hubo mucha controversia la semana pasada con el Gucci, con el GPO, que le dijo uno, que le dijo otro. Después salió en algún canal hablando sobre su aumento de peso, el Gucci. Y se hablaba mucho de que si había rebote o no había rebote cuando uno adelgazaba. Entonces, yo quería enfocarlo eso. Primero, agradecerle a Ricardo que haya querido participar nuevamente. Gracias. Y después hablar un poquitito de si adelgazar tiene rebote o no tiene rebote. De eso quería hablar más puntualmente. Ricardo. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, por segunda vez, después de tres años, eso es lo más importante, como decía Alberto, me da la impresión a mí, ¿no? Que, bueno, que el efecto rebote existe, como rebota una pelota de básquetbol, cuanto más dura es la superficie, más rebota, cuanto nosotros la ablandamos. Esto es un ejemplo que a veces ponemos, ¿no? Cuando nosotros le ponemos un colchón, digamos, o vamos a jugar al básquetbol a la playa, no se nos ocurriría jugar al básquetbol en la playa, porque la pelota no rebota. Entonces, lo que es importante, lo que siempre hablamos con Alberto, es el tema de tener todo un equipo atrás, pero no atrás, es en conjunto, ¿no? Yo hace cinco años que empecé. Y hace cinco años que estoy en el mismo peso. A ver, todos tenemos un rango, ¿no? Todos tenemos una oscilación, es imposible tener un peso exacto. Pero a mí me gusta mucho siempre hablar de la gente que tenemos alrededor, y esto lo aprendí con ellos, obviamente. Sobre todo de los profesionales. Ni que hablar del grupo. El grupo va cambiando, porque son grupos de seguimiento, el grupo va cambiando, pero profesionales, el grupo La Canela, que si no los saludo me van a matar, así que les mando un saludo. Y también a profesionales que yo creo que son los que nos acompañan. Desde el principio y después en el seguimiento. La pobre doctora Lorena Barón, que también la voy a nombrar con nombre y apellido, porque si no también me va a decir cosas. Me viene aguantando hace cinco años. Alicia, la psicóloga, un montón de gente. En el rebote existe, ¿no? ¿Qué es lo fundamental para cuando pueda aparecer ese momento estar sostenido y poder encarar el tratamiento? Bueno, en realidad lo que tiene que... A ver, lo más importante de esto es no pensar que uno va a hacer una dieta. Yo no hago dieta. Hace casi cinco años que no hago dieta. Yo hice cuatro meses nada más de dieta. Dieta me refiero a bajar las calorías. El resto es que en ese tiempo y es más lento y necesita más paciencia. Porque la dieta viene... O sea, bajar 40 kilos, como bajé yo, es bárbaro, es rapidísimo. En cuatro o cinco meses los bajás. El tema es cambiar el hábito de vida. El tema es que para lo otro precisás paciencia y eso es lo que a veces falla. La paciencia del cambio de hábitos. Nosotros hablamos, Alberto lo va a decir mucho mejor que yo, del acto de comer, de determinadas cuestiones, pero que son sencillas, parecen sencillas, pero no son tan sencillas. Ahí estamos viendo justo imágenes cuando estabas... El tema radica en que todos los gordos, en el cual yo me considero uno más de todos y lo digo con el mayor respeto, cuando hablo de gordos lo hablo con respeto, no lo hablo peyorativamente ni nada, obesos, nosotros tenemos que saber que la obesidad es una enfermedad. Nos guste o no nos guste. ¿Sería una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica multifactorial. O sea, no lo declaré yo, lo declara la Organización Mundial de la Salud. Como toda enfermedad crónica, le va a acompañar a la persona que le tocó en suerte durante toda su vida. A lo largo de toda su vida va a tener esa enfermedad. No importa el peso que tenga, tendrá un normo peso, o que haya trabajado, o tendrá sobrepeso. Yo tengo otra enfermedad crónica que se llama hipertensión. O sea, cuando me decretaron que tenía hipertensión, me tuve que hacer cargo. Me puedo enojar, me puedo molestar, me puedo enojar, pero yo como hipertenso voy a mi cardiólogo una vez por mes o cada dos meses para que me controle y me diga, bueno, Alberto, seguí con esto, seguí con el plan, tomá la pastillita, tomá otra cosa. Cuando yo hacía guardias de emergencia durante muchos años, el mayor ingreso de pacientes de emergencia eran pacientes con enfermedades crónicas que abandonaban la medicación. El diabético, el hipertenso, la persona que tenía problemas cardíacos. Ese era el mayor ingreso de pacientes con enfermedades crónicas. El mayor ingreso en el tema obesidad es que la gente abandona el proyecto. O sea, nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes un proyecto en donde la dieta, que es lo que el paciente quiere cuando viene, quiere adelgazar. Entonces, la dieta tiene menos del 10% del valor del proyecto. O sea, el proyecto va acompañado de una dieta de bajo valor calórico, por decirlo de alguna manera, pero va acompañado de una cantidad de otras cosas que son quizás más importantes que hacer la dieta. Porque ¿cuánto tiempo yo puedo hacer una dieta? ¿Un día, un mes, un año? Ahora, Alberto, cuando yo hago un cambio de hábito, ¿no? En mi alimentación, en mi estilo de vida, ¿significa no voy a poder ir a un cumpleaños más? No. ¿No voy a poder comer algo supuestamente rico o algo? De ninguna manera. Y por eso estaba haciendo. O sea, el plan de alimentación, o la dieta, por llamarlo de alguna manera, como dijo Ricardo, lo hago durante dos, tres o cuatro meses hasta que termine de bajar mi sobrepeso. Porque la gente quiere bajar de peso. En el proyecto va incorporado algo que es mucho más importante. No la comida que como, sino cómo como la comida. O sea, captar el vínculo que se tiene. Ahí está. Es ahí donde tengo que ponerle el foco. Entonces, si yo trabajo en cómo como la comida y no la comida que como, voy a poder comer de todo y voy a poder ir a todas las fiestas y voy a poder ir a todas las reuniones porque hay algo muy importante que yo siempre le digo a los pacientes. Cuando vos pudiste lograr llegar a tu peso o tu normo peso, en el cual te sentís cómodo, más, menos, dos, tres kilos, sos libre de elegir lo que querés hacer. Cuando estás con sobrepeso, la comida te vive comiendo permanentemente. Los olores, los ruiditos, el toqueteo, el manoseo, dame la puntita para probar. Todas esas cosas hacen de que se despierte adentro mío cosas que se llaman neurotransmisores, que no controlo con la voluntad. La gente cree que con la voluntad podría adelgazar. Obviamente que todos los que tenemos sobrepeso, obtuvimos sobrepeso, teníamos voluntad, pero no podíamos adelgazar. No alcanzaba con tener voluntad o con tener ganas. Lo que hay que trabajar es el proyecto. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes un proyecto, ese proyecto incluye hacer actividad física regularmente. ¿Cuándo? Cuando te quede bien. ¿En qué horario? Cuando vos puedas. Pero no menos de cuatro o cinco veces por semana, entre 45 minutos a una hora. Elegí la que quieras. La que nosotros sugerimos es caminar. No necesitas nada, hacerte socio de ningún club, no necesitas nada. Salí a caminar en el barrio, en la plaza, en la rambla, en donde te quede bien. Subí la escalera, bajá la escalera, bajate dos o tres paradas antes del ómnibus, andá a tomar el ómnibus dos o tres paradas después. Con eso solo ya estás incorporando algo que se llama movimiento. Eso que me permite que cuando yo bajo de peso, mis músculos siguen funcionando. Y eso hace de que no pierda masa muscular. O sea, que no adelgace perjudicialmente. Perdiendo músculos, sino que adelgace perdiendo grasa, que es lo que queremos nosotros. A eso le agrego el líquido. Entre dos y tres litros de líquido. El que quieras. Obviamente, nada de bebidas alcohólicas. Al principio. Después vas a elegir vos si querés tomar o no querés tomar. No es que nunca más me voy a tomar un whisky o una Coca-Cola. No, para nada. Y el tercer punto es comer cuatro veces por día. Generalmente, los hombres tenemos la condición de que desayunamos un café y hasta la noche arrancamos y nos comemos hasta la heladera. Entonces, si vos tenés conducta de cuatro comidas diarias simples, nada complejo, levantarte un café con leche, un té con leche, una manzana y un yogur y eso mismo lo metés en la merienda y un almuerzo frugal, tranquilo, sin ningún tipo de estrés, dedicate 20 minutos a vos a estar concentrado en lo que vos comés, eso me va a permitir empezar a trabajar en cómo, cómo la comida, en comer siempre sentado, en masticar bien la comida, en dejar los cubiertos entre bocado y bocado, en no comer nada con la mano. Yo les puedo asegurar que el 25% del sobrepeso que tenemos los obesos es porque comemos con la mano. Si dejamos de comer con la mano, ya solamente dejando de comer con la mano, ya no estoy hablando de calidad ni nada de alimento. Ya dejar de comer con la mano todo, ya tengo, por promedio, bajar un 25% de mi sobrepeso. Sí, perdón, perdón, tenemos que ir cerrando la nota. ¿Tenés un evento para promocionar? Sí, tenemos un evento para promocionar. Dos cosas quería decir. Primero, que todas las personas que nos quieran hacer preguntas a mí personalmente, a través de nuestro Instagram, arroba clínica del Luan, con mucho gusto voy a contestar todas las preguntas, no importa si sean pacientes o no pacientes, cualquier duda que pueda tener. Y lo otro, el día miércoles, a las 19 horas, el próximo miércoles, 19 de junio, hay un webinar que es abierto a todo público en donde nos habla de la cuarta pata de esta mesa que era líquido, actividad física, comer cuatro veces por día, cuidando la cantidad y la calidad. Y el grupo, ¿por qué el grupo? Porque en el grupo se habla el mismo idioma, te entienden, hay un equipo de médicos y profesionales que te está apoyando, que te está acompañando, entonces nosotros creemos que la parte grupal es lo que me va a permitir a mí poder mantener ese peso que quise tener durante toda la vida. Y el costo es una hora por semana. Venir a los grupos que puede ser presenciales o a través de nuestra plataforma delgazar online de una vez por semana. O sea, ese es el costo de pérdida de tiempo que generalmente los obesos nunca tienen tiempo de nada. Es una hora por semana poder participar de eso que me permite reforzar conductas, reforzar hábitos, mantenerme concentrado y para finalizar, y se le agradezco mucho, no hay rebote. Hay quien deja de hacer el proyecto. El rebote viene cuando solamente hago dieta. Si hago dieta, dejo la dieta y vuelvo a mis viejos hábitos. O sea, rebote no existe. Lo que existe es abandono del proyecto. Los invitamos con mucho gusto a participar del webinar el próximo miércoles y ahí vamos a charlar abiertamente, así que les agradezco muchísimo el tiempo. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Muy bien.